Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día voy a aplicar una patina o platina, un cuchillo que tiene alto contenido de carbono. Lo que busca este tratamiento es aplicar una oxidación, entre comillas, buena, para evitar la oxidación mala. Este cuchillo me lo mandé a hacer hace poco. La idea mía de mandar a hacer este cuchillo es tener una versión igual al Kercho Skyline, que es un folder, voy a dejar un link acá abajo, un review, pero en una versión de hoja fija. Kercho en algún momento vendía la versión de hoja fija, sin embargo la dejó de producir y era súper difícil de encontrar. Y encontré una persona en internet que hace cuchillos a pedido, así que me mandé a hacer uno, porque encontrar uno antiguo sin usar, versus mandarse a hacer uno, el precio es relativamente similar, con la diferencia que en este caso el acero es O1. El acero O1 es un acero en alto contenido de carbono, que también se usa en varios cuchillos de camping, ¿cierto? Para andar trayendo. Lo que busca este tratamiento, como les comentaba, es evitar la oxidación mala. La oxidación mala es la oxidación café que se produce en el contacto del acero con el agua. Si se fijan este, no lo apliqué, estuve un mes de vacaciones en un lugar que llovía bastante, en Canadá para ser preciso, y desarrolló algo de oxígeno de óxido malo. Esto estaba café, lo limpié con una lanilla de bronce y quedó, como se pueden ver ahí, oscuro. Lo que busca la patina o la platina es aplicar esa oxidación. La persona que hace estos cuchillos me ofreció venderme los oxidados con la oxidación buena de fábrica, pero yo preferí tenerlo así. Dije, ¿qué puede pasar? Claro, la diferencia es que acá en el norte donde yo vivo, los cuchillos en alto contenido de carbono no se me oxidan. Sin embargo, como estuvo en una zona muy húmeda, y a pesar de que la funda es de Kydex, la hoja no se oxidó. Sin embargo, la cacha o el mango sí. Entonces, voy a retirar el tiento y les voy a mostrar cómo hacerlo. Los materiales que se necesitan, si es que ya tiene algo de oxidación, lana de bronce o virutilla de acero, para limpiarlo bien. Si requiere vinagre, en esta oportunidad estoy usando vinagre blanco. Una toalla, toalla no, algún tipo de papel que utilizamos para la típica que se usa en la cocina. Y alusa plástico. Entonces lo que uno hace es mojar levemente esto, envolver el cuchillo, después envolverlo con el alusa plástico, esperar unos 12 minutos, después limpiarlo adecuadamente, y con eso queda. Ahora voy a apagar la cámara, voy a volver cuando saque esto para iniciar el proceso. Como pueden ver, ya saqué el tiento, y como les he explicado, lo que voy a hacer ahora es humedecer el pedazo de papel o toalla nova con vinagre. No es mucho lo que se necesita. Y entonces ahora la idea es proceder a envolverlo. Y preocuparse de que quede la hoja y todas las partes de acero bien pegadas al papel. Aquí estoy cortando el excedente, para que cuando lo envuelva con el alusa plástico, no me quede pedazos sobrando. Aquí estoy cortando la hoja y todas las partes de acero. Quedan en contacto con el papel húmedo con vinagre. Y ahora a esperar 12 minutos. Bueno, ya han pasado algo así como 15 minutos. Vamos a desenvolver el cuchillo. Quiero que aprovechen de revisar que aún tengo la viruta de bronce. Porque hay veces que cuando se aplica este tratamiento, hay lugares en que se aparece óxido del malo, óxido café. Pero una vez que se limpia, ese óxido ya no molesta más. Si se fijan, es un proceso sencillo. No requiere de muchos materiales. Hay personas que aprovechan esta oportunidad para aplicarle algún dibujo al cuchillo. Eso se puede hacer con mostaza. Eso quiere decir que antes de enrollarlo en un paño con vinagre, lo que pueden hacer es con un cotonito de mostaza, hacerle una figura a la hoja del cuchillo. Y después envolverlo. Y como la mostaza contiene vinagre y su concentración es distinta, quedan marcas en la hoja. Hay gente que le pone rayos, etc. A gusto de cada uno. Yo no lo hice así. Y vamos a abrir entonces la toalla nueva para ver el resultado final. Como pueden apreciar, entró plateado y salió negro. Eso quiere decir que la platina se aplicó, quedó bien aplicada. Salvo en algunos puntos, como pueden ver ahí, fue un poquito menos. A lo mejor no quedó muy bien cubierto. Por eso es que hay que preocuparse bien de cubrir bien el cuchillo. Si se fijan, ahí también me pasó lo mismo. Pero con esta oxidación ya protejo el cuchillo y no vuelve a suceder. Lo que me gusta hacer después de aplicar la patina, bueno esta es la segunda vez que lo hago, es con la viruta, ¿cierto? Pasarlo un poquito. Obviamente también es bueno después de pasarle la viruta, enjuagarlo con agua. Esta parte de aquí, que es el filo, en este caso es un Scandi Grind, es muy probable que cuando lo afile se pierda, pero pueda aplicar el mismo procedimiento. O solamente con un poquito del paño húmedo ponerlo aquí encima para volver a aplicar la platina en caso de que le saque filo. Porque el filo va a sacar, esto queda solamente en la capa superior del acero y previene que se oxide con el óxido malo. Si se fijan, este es un casi pabonado, el óxido malo es café y ese es el que tienen que evitar. Bueno, espero que este review les haya gustado, o este manual, o este tutorial de cómo aplicar una platina a sus cuchillos en alto contenido de carbono para evitar la oxidación en ellos. Obviamente siempre hay que tener un cuidado con los cuchillos, pero esto por lo menos nos permite estar más tranquilos sabiendo que en terreno no vamos a tener que echarle tanto ojo, sino que utilizarlo y aprovecharlo como una herramienta en el camping, en los asados, etc. Y voy a hacer un review de este cuchillo más adelante, la idea de este video no es hacer un review de un cuchillo, así que si les gustó el video, el tutorial, denle like. Como ven el residuo es poco, compartanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad.